Vamos con los más más. ¿Qué pasa cuando te colas en el campo de juego? Uy, te dicen... de todo. ¿Qué pasa con estos colados en el campo de juego? Míralo ahí, los más más. Esto es los más más. Hoy presentamos los más más colados. ¿Colados? Sí, o sea, cuando nadie te espera, pero igual caes de sorpresa. Cinco, final del entrenamiento argentino. El falso Ronaldinho se mete y saluda a Messi. ¡Ay, se parece igualito! ¡Ay, sí, man! Cuatro, estas chicas con muy poquita ropa trataron de llamar la atención de los italianos, pero no lograron llegar. ¿Por qué? Lástima. Tres, atento, atento con el santo cachón. En calzoncillos se metió a la cancha. Hoy agárrate un loco. ¡Otra! Dos, y se graduó de buen dato Neymar. Con este niño que invadió el entrenamiento de la selección de Brasil. Cuando la seguridad ya lo había atrapado, Neymar lo salvó y lo premió. ¡Aplausos! ¡Uno! Y para terminar, por último, este se metió a la cancha y hasta ayudó a su equipo. ¡Golazo del intruso! ¡Ey, qué suena! ¡Los asmas! ¡Oiga! ¡Ahí de todo, porque hasta los perros se meten en la cancha! ¿Recuerdan? EL ÚLTIMO PARTIDO FUE EL INDEPENDIENTE EN SAN GOEQUÍA. EL PERRO IBA Y REPETO, EL PROFESOR REPETO A LA QUE NO SE ACABA. Y LE DECÍA, VAYA PARA ALLÁ, VAYA. CLARO. RASO ANDANDO CON EL PERRO, NO. Y EL PERRO MIRABA Y ESE... OYE, COMO UNA PROSA QUE CAMINA. ¿VAMOS CAMINANDO? CAMINANDO ASÍ.